Buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión de nuevo muy dudosa la que hemos tenido hoy, donde además ha bajado todo. Bajaba la bolsa europea, pero también bajaban los bonos. Una situación pues un tanto extraña, la verdad. Sobre todo el DAX sigue muy afectado. Ayer ya bajó mucho con la excusa del Brexit, pero nos da la sensación que lo del Brexit es una excusa y que la mano fuerte pues está bastante temerosa de la situación actual. Nadie tiene mucha confianza en el acuerdo comercial. Todo el mundo cree que las cifras que se están pactando son muy exageradas. También está el tema del Brexit encima de la mesa y también pues que hay dudas sobre la marcha de la economía y si la bolsa no habrá subido mucho tal y como está la economía. Sea por lo que sea, el mercado se sigue moviendo con mucha cautela. El SP500 lleva ya tres o cuatro días encima del 3200 sin perderlo ni alejarse tampoco. Y tenemos que ver qué pasa en los dos próximos días que son vencimiento de derivados. Ahí puede haber mucha manipulación y a partir del viernes pues podremos ver las cosas con más claridad. Hoy se ha publicado dato de confianza empresarial del Instituto Alemán IFO que ha quedado algo mejor de lo esperado pero los propios directivos pues han advertido que queda mucho para que haya una recuperación cierta. Y en Wall Street pues llamaba la atención el gran desplome de casi el 10% de la compañía de transporte urgente FedEx que ha dado un profit warning mucho peor de lo esperado.